Ay, corazón, ya no sobrará Grandeza, atormentando Sé que extraña sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscar en él Y una esperanza le dimos y así Donde ya no decidimos salir Era demasiado tarde No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un calor Pero no de mi corazón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Y una esperanza le dimos y así Cuando ya no decidimos salir Ya era demasiado tarde No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y una esperanza le dimos y así Y una esperanza le dimos y así Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un calor Pero no mi corazón Hola, compasito No esperó mucho tiempo mi compa Y nos fuimos a buscarle